Música Puede ser que un día me vaya del pueblo O se pase el tiempo y me quede aquí Vaya donde vaya y aunque esté bien lejos Me siento orgulloso de mi San Joaquín Y el que sienta penas que las tire al viento Porque esta es la tierra pa' vivir feliz Recorrí mi pueblo desde San Ignacio Y de San Antonio hasta San Miguel Todo Santa Bárbara y San Cayetanos Viva Santa Clara que me vio nacer Me fui a San Isidro, la antigua y santana Pasé por la aurora y San Rafael San Joaquín te llevo por siempre en mis penas San Joaquín te debo todo lo que soy Sus vicales crecen como sus mujeres Y nos dan de paso penquitas de amor Soy el campesino que confiado pido Oh Virgen del Carmen nuestra bendición Arriba San Joaquín Guillermo José Pironieta Llegué a San Emilios Pasé por las tapias Bajé a la despensa Subí a San José San Joaquín Me tomé un tronconis San Joaquín te debo todo lo que soy Sus vicales crecen como sus mujeres Y nos dan de paso penquitas de amor Soy el campesino que confiado pido Oh Virgen del Carmen nuestra bendición San Joaquín te debo todo lo que soy San Joaquín te debo todo lo que soy San Joaquín te debo todo lo que soy